Hasta el día de hoy, como ya saben, hay diferencia entre conjuntos, vamos a trabajar con el símbolo de resta. Es por ello que en la separata que les he enviado ya con anticipación, podemos observar de que en diferentes oportunidades encontramos el símbolo de resta, ¿no? Es un símbolo que está repetitivamente. En estos casos, lo que dice A menos B, tú sombrías como media luna, solamente lo que pertenece a, sin tomar en cuenta la intersección, ni siquiera el otro elemento. Y si te dijeran B menos A, lo mismo, al revés, ¿no? Contabiliza solamente la media luna que se encuentra aquí, sin tomar en cuenta la A, ni su intersección tampoco. Nosotros vamos a tener, nuevamente repito, tenemos que tener cuidado con las preguntas que dicen diferencia, ¿ya? Diferencia significa este símbolo de resta, ¿ya? Entonces sería esta media luna la que se pintaría si fuera A menos B, y sería esta otra media luna si fuera B menos A. Es claro que A menos B no es lo mismo que B menos A, ¿no? Es clarísimo eso. Bien, vamos a ver aquí, en este problema que está a continuación, no solamente es de diferencia, sino es para unir todos los puntos que nosotros ya hemos visto, ¿no?, anteriormente. Este primero que está aquí, ¿a cuál le corresponde de todo lo que está ahí? ¿A cuál le corresponde el primer sombreado? ¿A qué tipo de conjunto? El último. El último. El último. ¿A cómo de A intersección de B? ¿Al siguiente a cuánto le pertenece? ¿Al siguiente a quién le pertenece? Al... 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 La quinta opción. A... Al que dice A menos B. Al que dice A menos B. ¿El siguiente a quién le pertenece? El primero. A B menos A. ¿El siguiente a quién le pertenece? A B menos A. El segundo. ¿Qué tipo de conjunto es A unión B? El segundo. ¿El siguiente a quién le pertenece? A B menos A. Al que está aquí. Al que está aquí. Y el último, ¿a cuál le pertenece? A una triple intersección, ¿no? A este que está aquí. Bien. ¿A marcar? ¿A marcar, a trazar? Profesor, voy a tomar captura un momento, por favor. Ya, muy bien. Pasemos al siguiente problema, ¿no? ¿El siguiente problema? ¿Ya lo trazaron sus líneas? Un momento, profesor. Hola, profesor. Hola, profesor. Hola, profesor. Muy bien, siguiente. Aquí te dicen tres tipos, cuatro tipos de conjuntos, ¿no? Aquí tienes el conjunto que va de 8 a menos... El 8 es mayor o igual a menos 4. ¿Cuáles serían sus elementos de A? A ver. ¿Cuáles serían los elementos de A? ¿Cuáles serían los elementos de A? Los números que van de 4 a 8, ¿no? Incluyendo a 4. O sea, 4... 7, 5, 6, 7 y 8. 8 no, porque es menor o igual. Es menor que 8, ¿no? En la C, los elementos ubicados entre 6 y 9, ¿cuáles serían? 9. 7 y 8 nada más. O los 7 y 8 nada más, únicamente, ¿no? En el caso de la D, ¿quiénes serían? Los que están entre el 10 y el 7, ¿quiénes serían? 7, 9, 7, 8, 7. Muy bien. El que sigue dice números menores que 3, ¿no? O sea, 0, 1, 2 y nada más, ¿no? 0, 1 y 2. Los que son menores que 3. Pero, sin embargo, en el enunciado original te dicen que calcules X más 2. O sea, a todos estos hay que aumentarle más 2, ¿no? O sea, 0 más 2, 2. 2 más 1, 3. 2. Y 2 más 2, 4. Ahora, acá te piden calcular A menos B. Ahora, A menos B, como puedes ver, aquí está A y aquí está B. Entonces, a A menos B, tú le vas a colocar lo que está en A, no está en B, sin incluir a la intersección, a la intersección de A y B. ¿Quién sería la intersección de A con B? La intersección de ambos. ¿Qué tienen en común ambos? El número 4. Pero, correcto. Entonces, nosotros no colocamos esa intersección y colocamos todo el resto de A. Es decir, 5, 6 y 7. Luego dice B menos C. Aquí está B, aquí está C. No tienen absolutamente nada en común. No hay nada en común entre ellos dos. Como no hay nada en común entre ellos dos, entonces B sería solamente 2, 3, 4. Solamente eso nada más. 2, 3, 4. Y por último, tengo C menos D. Pero si te das cuenta, C está incluido dentro de D. Entonces, esto es como si se viera así. Esto de acá es como si se viera así. Esto es como si fuera C. Esto de acá es como si fuera D y esto es como si fuera C. Digamos que esto de aquí es D. Digamos que esto de aquí es D. Y digamos que esto es C. Digamos que este conjunto se vea así. Si yo te dijera, si yo te dijera, mira, sabes que C menos D, como dice ahí en el problema, C menos D sería esto que está aquí. C menos D sería esto que está aquí. Si te dijeran D menos C, tú pintarías eso que está ahí. ¿Ya? Entonces es una resta, por eso te digo, ¿no? Es una resta. Como aquí te dice C menos D sería solamente lo que está ahí. C menos sin tocar a D, ¿no? Es decir, lo que están adentro. En este caso, entonces, ¿quiénes serían C menos D? ¿Qué números irían acá? Aquí iría 7, iría 8. Aquí iría 7 y aquí iría 8. Aquí iría 9. Entonces, lo voy a colocar más abajito para que parezca un cerco, ¿ya? Ahí lo veo. Ahora sí parece un cerco. Ya, entonces, ¿quiénes quedarían entonces en C menos D? Solamente 7 y 8. Nada más. Profesor, no estoy entendiendo muy bien. Esa es la diferencia. 7 y 8. ¿Cómo dices? Que no estoy entendiendo muy bien, profesor, no da la diferencia. La diferencia es restar un grupo del otro. No, es solamente restar uno del otro. Vamos a ver este problema para poder entenderlo mejor. ¿Quiénes son los elementos de A? Ahí, observa. Dos, tres, cuatro, cinco. Tres, cuatro. Dos, tres, cuatro, cinco. ¿De B quiénes son? Cinco, seis, siete y ocho. Cinco, seis, siete y ocho. Muy bien. ¿Y de C? Ocho, nueve, diez. Ocho, nueve y diez. Bien. Aquí te dice A menos B. Vamos a imaginar por un momento. A ver, lo voy a colocar. A ver si esto tenía por acá. A ver, un segundito. ¿Qué? Vamos a imaginar por un momento. A ver. Listo, espero lo que quería. Ya. Vamos a imaginar por un momento. Aquí la primera opción te dice, ¿sabes qué? Mira, calcula cuánto es A menos B. Ya, vamos a ver, vamos a imaginar por un momento que solamente hay A y B nada más, ¿ya? Vamos a imaginar por un momento que solamente hay A y B. Vamos a imaginar que eso no está. Si fuera A menos B, ¿cuáles serían los elementos? Estaría correcto decir que A menos B es 2, 3, 4. ¿Sería correcto eso? Así es, sería correcto. Sí. Solamente sería esta media luna de aquí nada más. Sería 2, 3, 4, ¿no? Entonces esto de aquí sería correcto. Verdaderos esto de aquí. El siguiente dice B, C, B menos C, ¿no? El siguiente dice B menos C. Bien. Vamos a imaginar que solamente estuviera B y C nada más. A ver, si solamente estuviera B y C, ¿sería correcto decir que B menos C es 5, 6, 7, 5, 6, 9? No, no. ¿No sería B menos C supuestamente? No, no, no. B menos C es 6, 7. Sí, 5, 6, 7. 5, 6, 7. 5, 6, 7, ¿ya? B menos C sería 5, 6, 7. Entonces esto de acá sería falso, ¿ya? Esto sería una alternativa falsa. El otro te dice C menos B, ¿no? C menos B. Si fuera C menos B, sería 8, 9 y 10. ¿Eso es correcto? No, no, no. C menos B sería 9 y 10. 9 y 10 nomás. 9 y 10, solamente. Esa alternativa también es falsa. Aquí tengo otra que dice B menos A. A ver, nuevamente volvemos a... Al A, ¿no? Vamos nuevamente al B menos A. A ver. B menos A. Aquí tienes B y aquí tienes A. ¿B menos A sería 6, 6, 8 y 5? No, falso. Falso. ¿B menos A quién sería? 6, 7, 8, 6, 7, 8. 6, 7, 8. Entonces esto también es falso. A ver, un segundito. Se me levantó la computadora, un segundito. O sea, acá es falso. Muy bien. Finalmente, por aquí tengo este que dice A menos C, ¿no? A menos C. Vamos a imaginar ahora que no existiera B. ¿Ya? Vamos a imaginar que este B no estuviera. Vamos a imaginar que no existiera la B. Bien. ¿Cuánto sería A menos C? A menos C sería pintar todo el A y no pintar el C. ¿Sería correcto decir que esto es 4, 7, 4, 7? Es verdadero. Es verdadero. Es verdadero. Muy bien. Eso sería verdadero. Excelente. Bien. Vamos a ver el que sigue. El que sigue también se desarrolla del mismo modo. Bien. A ver, un segundo. Me voy a acomodar. Para que los que falte copiar también puedan copiar el otro. A ver. Aquí en este caso creo que no me va a hacer falta esto. Sí, pero más pequeño. Ya. A ver. ¿Quiénes son los elementos del conjunto E? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Muy bien. 1, 2, 3 y 4. F. 3, 4 y 5. 4, 5. 3, 4, 5. 3, 4, 5. 6 y 7. 6 y 7. También están dentro. También están dentro. ¿Ves? ¿Ves? 5, 6 y 7. 5, 6 y 7. 5, 6 y 7. 5, 6 y 7. 6 y 7. 6 y 7. Muy bien. Aquí viene, aquí viene justamente lo, aquí viene lo, pues, este, justamente lo interesante, ¿no? A ver. Primero te dicen E-F. Es decir, solamente imagínate que existiera el E y el F, nada más, ¿no? El G está dentro de F, así que eso no te debe incomodar. A ver, ¿cuánto sería E menos E? Verdadero, E, verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Muy bien. F-G. A ver. F-G. Es decir, F, vamos a imaginar lo siguiente, a ver, un segundito. F-G. Verdadero, verdadero. Imaginemos que este de aquí no existe. Imaginemos que este de acá no existe, ¿ya? Vamos a pensar, este de acá no existe, no está ahí. Ya, pero me dicen de que F-G, o sea, todo F, quitándole la G. Es decir, quitándole la G, quitándole esta G que está aquí, ¿no? La que está pequeña aquí. Esa que está aquí, la quitamos. Entonces, ¿cuánto te queda en F-G? 3, 4 y 5. Verdadero, verdadero. Verdadero, verdadero. Verdadero, muy bien. Esto sería verdadero, excelente. Bien, continuamos. A ver, quisiera que me digan, F-G será 3, 4. ¿Será eso correcto? Falso. Falso, profesor. Falso, falso. Ya vimos que F-G es 1, 2. Falso. Luego te dice F-G. F-G será 5, 6, 7. Acuérdate que F-G es esta media luna que está aquí. ¿Será correcto 5, 6, 7? Sí. Verdadero, verdadero. No importa si el 6-7 está encerrado en un círculo pequeño. Sigue formando parte de la media luna. Y por último, E-G. Este es E y este G está acá. Acá no estamos considerando el círculo F. Solo la letra E, que vale 1, 2, 3, 4. Y la letra G, que vale 6, 7. E-G. Verdadero. 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 Tomen capturas los que faltan, por favor. Ya tomen capturas o copien. Tienen exactamente un minuto para hacerlo. Ya que el profesor ya lo hice. Ya lo hice. Profesor, ya lo copié. Profesor, me falta la número 1. Esa es la única que me falta tomar capturas o copiar. Me falta capturas. Gracias. ¡Gracias! Gracias. Listo, profesor. Ya, continuamos con la número cinco. A ver, ¿a cuál alternativa marcaría? T menos tres. T menos tres. La D. 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 ¿Y acá abajo? La. 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 La D. La D. La D. Marquen. Listo, profesor. Pasemos a la última hoja. Listo. Aquí dice, vamos a ver primero, mira, vamos a ver esto acá desde un punto de vista sin tener que graficar, mira, esto es aquí es para que ustedes puedan llenarlo sin necesidad a veces de recurrir a los gráficos que pueden resultar a veces en espacios que no podemos resolverlos. Dime, ¿cuál es la intersección de ambos? Dime, ¿cuál es la intersección de ambos? Dos. Dos, dos. ¿Hay alguno más? Diez, diez. Dos, diez. ¿Alguno más? No, no. 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 ¿Nada más? Nada más. Vamos a imaginar de que estuvieran encasillados en círculos. Vamos a imaginar, ¿ya? El dos y el diez ya están en el medio, ¿no? Entonces aquí ya no los voy a poner, ¿no? Imagínate que están encasillados, ¿no? En círculos. Ahora, quiere decir que por un lado tienes cuatro, seis, ocho, en el medio tendrías dos, diez, y al otro lado tienes uno, tres, cinco, siete, nueve y ocho. Bien, ¿cuánto es B menos A? Imagínate que está en círculos. ¿Cuánto es B menos A? Cuatro, tres, cinco, siete, nueve y once. Uno, tres, cinco, siete, nueve y once. B menos A. Ahora, este B menos A dice que está unido, ¿no? Está unido a otro conjunto. A otro conjunto que es A menos B. ¿Cuánto sería A menos B? Cuatro, seis, ocho. Cuatro, seis, ocho. Cuatro, seis, ocho. Cuatro, seis, ocho. Cuatro, seis y ocho. La unión de ambos, es decir, la unión a la recolección de ambos conjuntos, la unión sería uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y once. ¿Qué alternativa, Marco? La D. La D. La D. La D. El siguiente problema es algo muy similar, solamente que hay que detectarlo, ¿no? En este problema, aquí te dice los números ubicados entre seis y diez, ¿no? ¿Cuáles serían los números ubicados entre seis y diez, tomando en cuenta el diez? Siete, ocho, nueve y diez. Y en el otro caso, ¿cuáles serían? Cinco. Seis. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Diez, once. Muy bien. Bien. A menos B, ¿cuánto es? ¿Cuánto sería A menos B? Tienes que tener en cuenta lo siguiente. Si tú te das cuenta, esto está introducido dentro de estos siete, ocho, nueve y diez. Entonces, ¿cuánto sería A menos B? A ver. Si no tuvieras en cuenta esto, ¿cuánto sería A menos B? Este está introducido dentro de este. Entonces, quiere decir que esto se ve algo así, ¿no? Se ve algo así. Te había puesto el ejemplo, ¿te acuerdas del cerdito? Te había puesto un ejemplo del cerdito, ¿no? Aquí, por ejemplo, los números que están aquí son siete, ocho, siete, ocho, nueve y diez. Bien. Y afuera tendrías cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez y once, ¿no? Ahora, si te dicen, esto de aquí es A, ¿ya? Esto de aquí es A y este otro más grande es B. Entonces, ¿cuánto vale A menos B? ¿Cuánto vale A menos B? A ver, díctame. A menos B. A menos B. A menos B. Siete, ocho, nueve y diez. 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 Ahora, la intersección, que es lo que quiero ver por acá, la intersección de ambos, ¿cuánto es? 5, 6, 7, 8, 9, 10 10, 8, 9 y 10 la intersección es lo que tienen ambos en común y lo que tienen en común es 7, 8, 9 y 10 el 5, 6 y 10 lo tiene solamente la B, nada más ya profesor, ya entendí entonces la intersección de ambos ¿cuánto es? 7, 8, 9, 10 así es, la intersección de ambos es 7, 8, 9 y 10 esa es la intersección de ambos es decir, la alternativa a la 6 bien, prosiguiendo ahora vamos a la pregunta número 9 la pregunta número 9 dice ahí lo voy dejando a la 8 para que lo vayan copiando la pregunta número 9 dice ubicarlo en los números que están entre 3 y 9 que en este caso los números que están entre 3 y 9 serían 3, 4, 5 6, 7 8, 9 estos serían los elementos que se encuentran en este bloque en el otro bloque tiene 5 6 7 8 9 10 11 y 2 ahí los tiene 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 y 2 bien, ahora ¿la intersección de ambos cuánto sería? ¿cuál es la intersección de ambos? 5 tiene 5, 6, 7 8 y 9 esta es la intersección de ambos ¿no? ahora vamos a ver voy a quitar aquí los intersectados 5, 6, 7, 8, 9 los voy a retirar los intersectados así que vamos a ver entonces cuántos serían los cuántos serían las cantidades ¿no? intersección de A de M y N obviamente aquí la intersección sería 5 6 7 8 y 9 esa sería la intersección de ambos pero a esto le quiero restar a esto de acá le estoy restando N menos M ¿cuánto es N menos M? ¿cuánto es N menos M? 5 10 11 10 11 12 10 11 12 muy bien lo que está en N pero no está en M eso es 10, 11 y 12 ahora te dicen de que restes esto con esto como puedes ver no hay nada en común por lo tanto ¿cuánto sería si resto esto menos esto? restar estos dos nuevos conjuntos sería 5 6 7 8 y 9 es decir sería la alternativa ¿cara E? ¿no? la E así sería la alternativa E por último para finalizar vamos a sombrear casos entonces marquen por favor profesor ¿y qué pasó ahí con el 10, 11, 12? el 10, 11, 12 estos de acá se van se van porque esto es como si fueran dos conjuntos separados es decir esto es como si hubiera armado dos nuevos conjuntos dos nuevos conjuntos que no son estos que están aquí no son estos que están acá son dos nuevos conjuntos y este primer conjunto está conformado por 5 por 6 por 7 por 8 y por 9 y el otro conjunto está conformado por 10 por 11 y por 12 entonces como quiero restarlos acuérdate que cuando resta se agarra el primero sin tocar el segundo entonces sería 5 6 7 8 y 9 por eso el conjunto pintado cuando es A menos B es esto de aquí ok profesor ya entendí el conjunto pintado bien vamos a copiar vamos a copiar entonces el que sigue el que dice dice sombrar en cada caso ¿no? esto es justamente lo que les decía hace un momento como te dice sombrar en cada caso tú dices ok A menos B A menos B sería esto que está aquí ¿ya? B menos A así esté A junto o separado esto que está aquí B menos A bien también tómenle captura o copien o por favor ¿ya? ¿alguien le falta alguno de los problemas? profesor a mí me falta la número 1 ¿la número 1? ¿la que era para señalar? sí profesor es que estoy tomándole captura eléctrico me la mitad pero no la otra mitad profesor pero la número 1 ya le he pasado dos veces ya cuando he puesto silencio y modo silenciar también ya le he puesto a ver ¿alguien le falta? ¿cuánta la 10? yo ya lo copié ¿alguien le falta la pregunta número 10? ¿la número 10? ¿la número 10? ¿la número 10? ya muy bien a ver pasemos acá arriba la número 1 ahí está ya listo jóvenes entonces esto va a ser todo lo que vamos a desarrollar el día de hoy como les dije aquí están las preguntas se las vuelvo a colocar ahí está la pregunta número 1 ahí está pueden observar la pregunta número 1 la pregunta número 2 la pregunta número 3 la pregunta número 4 la pregunta número 5 y 6 la pregunta número 7 la pregunta número 8 la pregunta número 9 y la pregunta número 10 ¿ya? la pregunta número 10 como saben la pregunta número 10 salió de este modo ¿no? no lo puedo pintar ahí mismo lo estoy pintando en otro programa la pregunta número 10 sale esto ¿ya? muy bien jóvenes eso es todo pueden desconectarse y nos volvemos a reencontrar nuevamente a las 11 de la mañana en punto por favor ¿sí? espérense espérense nadie se desconecte nadie se desconecte un momentito por favor nadie se desconecte un momentito se desconectó Sol Jimena y Luis Matías Sol Jimena y Luis Matías ya muy bien ahora sí desconectense muchas gracias jóvenes muchas gracias profesor ¿las libretas cuándo lo iba a entregar? esta semana ya pueden ir recogiéndolos ya pueden ir hoy día no, o sea profesor ¿no lo va a entregar de forma virtual? tengo entendido de que las pueden recoger en el colegio pero es una buena pregunta voy a consultarlo ahora con la directora sí, sí, sí gracias por ver el video Gracias. Gracias.